Bueno, le adelantábamos antes de la pausa que a través de una iniciativa presentada a nivel federal se busca mejorar las condiciones laborales de los policías y para hablar al respecto nos acompaña el diputado federal Víctor Sánchez Orozco, promotor de esta iniciativa. Diputado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Bueno, sin duda la situación de los policías para presentar una iniciativa se debe conocer con previa anticipación. ¿Cuál es el panorama de los cuerpos de seguridad? Pues no es nada alentador, la verdad es que a los policías en este país se les ha tratado con mucha injusticia, para que nos demos una idea hay 430 mil policías preventivos en este país y por ejemplo de los policías municipales que son los que más desventajas tienen, un 40% su salario promedio no alcanza los 5 mil pesos. Entonces con 5 mil pesos ¿quién puede vivir? Pero si a eso también les agregamos que la mayoría de los policías no tienen seguridad social y las jornadas que siempre han sido extenuantes de 12 a 48 horas ininterrumpidas tienen que elaborar, que incluso eso contraviene estándares que la misma ONU ha puesto para corporaciones policiales. ¿Se han basado en qué criterios de la ONU? ¿Hay algún pronunciamiento, algún tratado internacional, algo que nos saque de nuestra perspectiva local y nos mueva a lo internacional? No, es que realmente hablando pues de esto de los, hay tratados por supuesto, hay ciertos pronunciamientos y recomendaciones que ha hecho la ONU, pero si también revisamos otros países, México es de los países que peor trato dan a sus policías por mala fortuna. Entonces lo que necesitamos es empezar a crearles condiciones justas, que la carrera policial sea realmente una carrera con recompensas, con incentivos para que en este país nuestros policías sea un orgullo ser policía y que sea atractivo ser policía. Porque ahora también agreguemos que los exámenes de confianza se está dejando sin policías a las corporaciones porque ya nadie quiere ser policía y las corporaciones hoy tienen problemas serios para cubrir las vacantes. A ver, vamos a empezar entonces, ¿cree que lo laboral es lo primero que hace que en algún momento ellos decidan irse del lado de la corrupción, del lado de la delincuencia? ¿Cree que es cuestión económica? No es nada más la cuestión económica, sino que todo el sistema de seguridad pública, nosotros hemos hecho un análisis muy a profundidad y lo que está pasando en este país es que se han destinado muchísimos recursos y la inseguridad ha crecido. Vamos a unas cifras, por ejemplo, en el año 2000 se cometían 13 mil homicidios en el año en todo el país, el año pasado se cometieron más de 20 mil, había 2 mil 900 secuestros en el 2000, el año pasado se cometieron cerca de 32 mil en el país, las cifras ahorita desaparecidas están en 27 mil aproximadamente del 2007 a la fecha. Entonces, y los presupuestos, los presupuestos de seguridad han crecido exponencialmente y por ejemplo, el presupuesto del FOSEC, el Fondo de Seguridad Pública que hoy se llama FORTASEC, que se creó en el 98, al 2016 se han otorgado más de 100 mil millones de pesos, pero no ha impactado positivamente en la seguridad, pero ¿por qué no ha impactado? Porque no se ha puesto al centro de este debate público y de la política pública de seguridad, al policía, al ser humano, a la persona que tiene familia. Entonces, debemos crearle condiciones que hagan una fortaleza en el recurso humano, que es el recurso más importante en materia de seguridad. ¿Qué artículo es el que se modificaría? Se modificaría el 123 constitucional fracción décimo tercera para hablar precisamente primero de la estabilidad, que es lo que impacta en primer término, pero de ahí tendremos que regular en el mismo 123 si queremos, o en una ley reglamentaria que puede ser la ley nacional de seguridad pública o ley general de seguridad pública que se va a crear con el mando único, mando policial, con sus derechos mínimos bien establecidos, homologados en todo el país, para que no haya que en un estado, en un municipio ganen una cantidad de dinero, tengan unas condiciones, etc. Sí, y en otras otras, mucha diferencia. La capacitación es muy importante, nosotros vemos películas y queremos que nuestros policías sean eso, unos héroes. ¿Qué hacer para que ellos tengan una mejor capacidad física, mental, porque tienen depresión, muchos de ellos, y por supuesto que su ambiente social sea sano? ¿Qué hacer para poderlos capacitar? Bueno, tiene que influir en todos esos aspectos también laborales y de reivindicar sus derechos y de capacitación. Tiene que establecerse evidentemente una capacitación homologada, porque además vamos a otro tema importantísimo que se ha generado ahorita un debate muy importante aquí en Jalisco, que es el nuevo sistema de justicia penal. Evidentemente, el eslabón más débil han sido las policías preventivas que no han tenido la capacitación suficiente para enfrentarlo, y lo digo desde ahora, si no generamos nuevos derechos y condiciones mínimas que permitan tener otro tipo de policías, vamos a tener un rotundo fracaso en el nuevo sistema de justicia penal. Tenemos que voltear a ver en ese eslabón la trascendencia de poder modificar nuestro sistema de seguridad y nuestro sistema de justicia. Y muchos de ellos que no tienen esta preparación y que hacen su examen de control de confianza y salen reprobados, y tienen que salir de la corporación, salen como estigmatizados y con una indemnización muy baja, o sea, en verdad es para deprimirte salir de ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo garantizarles también sus derechos? Es precisamente de lo que se trata, porque ahora, curiosamente, este 123 Constitucional, que fue una reforma hace hecho daños, no ha logrado permear en las corporaciones para limpiar las corporaciones, como se decía, de corrupción, sino por el contrario, hemos visto que quien pasa los exámenes, de repente también comete de ilícitos, porque todo el sistema está mal hecho. Entonces, lo que tenemos es que generarle esas condiciones y permitir que ser policía en este país, hacerle justicia a los policías de esa forma, pero también hablar, por ejemplo, podemos también hablar nada más de los exámenes de confianza, donde el 30% de las corporaciones lo están reprobando, y que además no es la panacea ni es la solución, pero además, mientras que un soldado, alguien integrante de las Fuerzas Armadas, se puede retirar a los 20 años de servicio, porque es un trabajo diferente, un trabajo que efectivamente tiene problemas de estrés, problemas de salud, con un porcentaje de sueldo que creo que es el 75%. En este país, por ejemplo, hay serios problemas para que se puedan jubilar los policías, y ahora, por ejemplo, en Jalisco, los metimos igual que cualquier trabajador ordinario, ya no se van a poder jubilar a los 30 años, sino que tienen que cumplir forzosamente 65 años de edad y 30 mínimo de servicio. Entonces, también tenemos que repercutir en que ellos tengan que jubilarse previamente o menos, porque evidentemente traen... Es un trabajo muy desgastante. Así es, traen presión, traen problemas de salud. ¿Se presentó ya esta semana, entonces, la iniciativa de comisiones? Esta semana se presentó y se fue a comisiones, a puntos constitucionales, donde yo también soy secretario de la comisión, y estaré buscando que realmente avance esta iniciativa. ¿Y los compañeros de otros partidos también están a favor de estas modificaciones? Originalmente la firmamos el diputado Maceduño, que es un experto también en el tema de seguridad, y se sumaron, afortunadamente, varios integrantes de varios partidos políticos, lo que significa que viene un buen augura que pueda llevarse al pleno en breve. En breve, y que posterior a eso obligue a las herramientas, que muchas veces son las que... Los recursos. Exactamente. Ya no hablamos de eso, Trini, las corporaciones policiales son las que peores recursos tienen, materiales, etcétera. Pero sin embargo, para el 2017 hay incremento el tema de seguridad, el presupuesto. No, va a haber una... ese es otro problema que tenemos que... A ver, también el otro tema del mando mixto policial, que no va a ser un mando único, también es otro tema importantísimo, en donde no se está previendo que vamos a homologar salarios. Si vamos a absorber ciertas corporaciones al mando estatal, por ejemplo, o mandos metropolitanos, ¿de dónde vamos a originar los recursos? Pues no viene en el presupuesto y hay cerca de 3 mil millones que reduce, por ejemplo, la prevención, el respeto a los derechos humanos. Entonces, tenemos graves problemas, pero afortunadamente todavía se está discutiendo en la Cámara y vamos a estar discutiendo para que no se reduzca el presupuesto tan importante para la seguridad. Para esos segmentos de la seguridad. Así es. Porque habrá otros que sí les puso atención en estos, ¿le disminuye? Sí, por ejemplo, la CETEC también desaparece y ahorita con tantos problemas que hay para que siga avanzando la implementación del nuevo modelo de justicia penal. Muy bien, diputado Víctor Sánchez, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Trini. Un saludo a todos al auditorio.